Ante la situación de crisis que nuestras sociedades están atravesando, la iglesia perseguida tiene un mensaje para ti. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino? Y estas palabras fueron las que el judío Mardoqueo le dedicó a su sobrina Esther en un momento donde su pueblo estaba siendo amenazado con la desaparición. De la misma manera, si te encuentras en situaciones de crisis, si tu entorno está necesitado de una palabra de Dios, de un ejemplo a seguir, debes hacerte la misma pregunta que Mardoqueo le hizo a Esther. Quizás tú puedes marcar la diferencia allá donde Dios te ha puesto. Recuérdalo. 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 Recuérdalo.